¿Qué es la bruja? ¿Qué es la bruja? ¿Qué? ¿Vamos a continuar con el linaje de padres ausentes? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? No sé, mamá. Esta es mi vida ahora, mamá. Mateo. No está padre que estés disparando. Así es como sea pena defender lo que estoy. ¿Por qué te quedas por mí? ¿Por qué te quedas tú? ¡Mío! 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 Gracias por ver el video.